Como nunca antes, el mundo del siglo XXI nos trae desafíos imprevistos, pronósticos inquietantes, oportunidades inéditas y también la información y el conocimiento como jamás se han desarrollado. En América Latina y el Caribe sufrimos desigualdades, violencias, desplazamientos forzados, crisis ambientales y sanitarias. ¿Qué hacer para enfrentar estos desafíos? En este curso abordaremos las propuestas de Edgar Moren, uno de los más importantes pensadores de la actualidad, en diálogo con la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Te invitamos a construir inteligencia colectiva, solidaridad, comprensión y conocimiento útil para nuestra región. Súmate a esta comunidad. Contamos contigo. Gracias. Que todo se pase bien. Muchas gracias y bienvenidas, bienvenidos. Gracias, señor. Gracias.